Teníamos que traerlos a esta feria tan bonita. Está en Ciudad Real, en Santa Ana. La diversión está al máximo. Deberamente estoy sorprendido de esta montaña rusa. Así que acompáñenos en esta aventura en las Ferias del Salvador. Esto es Camila y José Delgado en El Salvador. El 100, al 100, al 100, al 100. ¿Recomendado? Ah, al 100, recomendado. ¿Qué cuesta subirse a esta atracción? Dos dólares, está barato. ¿Recomendadísimo? Sí, recomendadísimo. Una de las mejores de El Salvador. Mira, Pásala Bonito. Pásala Bonito. Qué lindo. Nos encontramos en una feria acá en Ciudad Real, San Sebastián, Salitrillo, en el municipio de Santa Ana Oeste. Van a estar hasta el día domingo, por si usted hace planes, puede venir a visitarles. Porque hay de todo un poquito y hay diversión. Hay comida, hay antojita, hay tamalitos, cafecitos, papitas. Y hay una variedad de ruedas en las que usted se puede divertir. Ahora, ¿por qué está esto acá? Pues es por las vacaciones de Semana Santa, para que las personas que no quieren salir muy lejos de su casita, tengan un lugar acá cerquita y puedan disfrutar. Ok, diga, Pásala Bonito. Pásala Bonito. Bueno, seguimos con más. Pásala Bonito. Y esta feria, no crean que es por algo especial, sino que simplemente es por el motivo de Semana Santa. La han puesto acá, el cual, acá está esa montaña rusa que jamás ha estado en Santa Ana. Y pues está con todos los poderes el ambiente hoy. Y Rodita aquí, ¡sigan upiando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para la niña margarita ahorita va a echar el buitre dice que pasó en cual te va a subir ok cuesta 150 por persona yo con todas mis capacidades mentales acepto subirme ok ni a margarita yo quiero ver cuando salgan volando por ahí ahí vamos ahí vamos que se siente por qué miedo no 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 he sido partidaria de eso ya lo tiene ok vamos ni a magui punto 8 genia margarita ni a margarita piénselo todavía está vaya señores y se marchó más más y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.